Buenos días, estamos en el quinto programa del tercer ciclo de dos tercios, lo difundimos por Herbol y Oxígeno.bo. La idea de este programa es analizar lo que ha pasado en República Dominicana y luego pasar a ver todos los temas vinculados a los procesos judiciales que han marcado el tema electoral en nuestro país en los últimos días, semanas, y parece que se vienen así hasta septiembre. Comienzo con el tema de República Dominicana. Marcelo, no sé cómo lo ves tú, a mí el dato que me ha llamado la atención por la comparación que tenemos entre los dos países en cuanto a la cantidad de población, somos prácticamente hermanos, mellizos, ambos países tenemos la misma cantidad de habitantes, es el grado de ausentismo que hemos tenido en esta elección en ese país, casi el 45% de la población no fue a votar y por lo que veía, seguro tú tienes más datos, república dominicana suele participar en elecciones, es un país que ha tenido un crecimiento muy grande los últimos diez años y las cosas aparentemente iban bien en lo económico. No veo yo que haya habido unos picos de pandemia en relación al acto electoral, obviamente eso no se puede evaluar luego de cinco días, tenemos que esperar los 14 días para ver exactamente cómo se ha comportado la pandemia y qué influjo ha tenido el acto electoral del pasado domingo, pero parece que es posible vivir con los derechos políticos y los derechos a la salud en tiempos de pandemia. No sé cómo lo ves, Marcelo, que es tu análisis político. Sí, sí, Iván, a ver, dos puntos que me gustaría, con los que me gustaría, digamos que si quieres comenzar a discutirlos. El primero es que, claro, cuando uno ve el titular de un ausentismo, digamos, tan grande en esos tiempos, uno diría, no, es que aquí va a pasar exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero el matiz ahí, y es un matiz que debería contrastar fuertemente, es que en, a diferencia de Bolivia, en República Dominicana, el voto es voluntario, no es obligatorio. Pocos países, pocos países aún mantienen el voto obligatorio. Por ejemplo, ¿quiénes mantienen el voto obligatorio? Digo, no obligatorio en la misma medida en la cual nosotros tenemos, pero, pero está, digamos, contemplado la obligación en su, en su normativa. Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Corea del Norte, obviamente, Corea, Costa Rica, República Dominica, eh, democrática del Congo, Ecuador, Egipto, Gabón, Grecia, Honduras, digamos, por citar, y Uruguay, digamos, y Turquía también, por citar algunos países en los cuales el voto es obligatorio en el mundo, ¿no? Son, menos de 20 países. Entonces, claro, una de las, de las, de las, de las, de las motivaciones, si quieres, para que uno se movilice para ir a votar en Bolivia, es justamente este asunto, es decir, es la obligación del voto. O sea, sabemos muy bien, sabemos muy bien, no nos tenemos que engañar como bolivianos, el hecho de decir que si no fuera obligatorio iríamos masivamente a votar. No creo que ocurra, ocurriría eso, no porque no seamos democráticos los bolivianos, sino porque en todos los contextos, absolutamente en todos, en los cuales, eh, el voto no es obligatorio, eh, hay niveles de ausentismo sin pandemia que son, digamos, remarcables, son, eh, son remarcables y son importantes, pero no por eso, digamos, eh, eh, los resultados se deslegitiman, no por eso, ojo, y eso es que, creo que, que habría que ponerlo igual sobre la mesa de discusión para, eh, que el día de la elección se entienda muy bien de este asunto. O sea, no porque, eh, haya, no hay una alta participación, incluso en algunos países, como por eso decía República Dominicana, los votos se deslegitiman o el resultado no se, eh, no se acata. No pasa eso. Y no pasa eso porque, eh, justamente el día mismo de la elección, ¿quién es el virtual ganador de, de, de elecciones en República Dominicana? No es el partido oficialista, sino es el partido opositor, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el partido oficialista? El partido oficialista felicita al opositor por haber ganado las elecciones. Luego, por tanto, acepta el resultado. No se agarra del, eh, del, del recurso, digamos, eh, retórico, de decir, no, estamos en pandemia, eh, y luego, por tanto, ha habido un nivel de ausentismo muy grande, y luego, por tanto, entonces, no acepto el resultado, por ejemplo, ¿no? Por eso decía, estos datos, eh, el dato del voto obligatorio, y segundo, el asunto de que gane quien gane, gane quien gane, tiene que ser aceptado el resultado, porque no es un, un argumento válido el hecho de decir que ha habido un nivel de ausentismo y luego, por tanto, no acepto el resultado, eso no es democrático, más bien, lo democrático es más bien ahora mismo, creo, entrar en el asunto del debate, convivir en ese, en ese, en ese espacio, entender que la política, la política es un espacio en el cual se confrontan visiones y se confrontan posiciones, no es un espacio en el cual, eh, se tienen que sobreponer una visión a la otra, si no es confrontamiento, en realidad, ¿no? Entonces, eh, creo que estas, estas dos cositas, así de entrada, eh, pueden ayudar un poco al matiz, que luego quizá tú también, probablemente habrás visto algunos elementos más, eh, más o menos ya en el orden de lo que puede ser, digamos, la observación electoral, o cómo se ha desarrollado el día mismo, en función de lo que es, digamos, el apego mismo a las, a las normas internacionales, sobre todo, ¿no? Claro, en, ese es un poco el segundo elemento que quería tocar, como, como bien dices, eh, nadie está cuestionando los resultados por la participación, pero en Bolivia hemos tenido siempre una serie de cuestionamientos a la participación ciudadana, pero recuerdo el tema de las elecciones judiciales, eh, son las que tienen mayor nivel de ausentismo, y son elecciones en las cuales la mayoría de la población vota por nulo, por blanco, y eso, eh, le quita, o por lo menos en el discurso público, les resta legitimidad a los magistrados que son elegidos, pero, si ustedes recuerdan, la elección del 2012, han estado seis años en los magistrados, y las del 2017, también ha determinado que se queden esos magistrados, y se van a quedar por lo menos cuatro años más, que es el cumplimiento de su mandato. Es decir, un primer tema legal es, eh, que las elecciones se van a consolidar y van a tener un resultado, vaya el 45%, el 60%, el 70%, o el 100% de la población a votar. Creo que ese es un aspecto constitucional y legal que hay que dejar establecido. Pareciera que en estos procesos tan complejos que se están dando en épocas de pandemia, el nivel de ausentismo es grande. Lo ha sido en Francia, lo ha sido ahora en República Dominicana, y si seguimos esas tendencias, lo más probable es que en Bolivia tengamos un nivel de ausentismo. Si esto es así, ¿quién va a reclamar ese voto ausente? Creo que tú eres una persona muy responsable y estás planteando que, de las características de la política, pero seguramente que ahí se van a, todos los perdedores van a asumir que ese voto era de ellos. Porque si recuerdas en la última elección del 20 de octubre, a todo el mundo le habían hecho fraude, y el que reclamaba que se le había hecho más fraude era Patsy, el gobernador y toda la gente que había perdido en la elección. Todos ellos eran los que supuestamente habían recibido la peor derrota. Entonces, creo que siempre buscar pretextos y excusas es una costumbre nacional y no reconocer o asumir nuestra responsabilidad por los actos que hacemos. Ahora, bien, en este escenario que se nos viene, yo te diría que por las cifras que ha habido en República Dominicana, hay una crítica a la aglomeración en los recintos electorales. Creo que solo ha habido un acto de violencia grave, no lo tenemos en el país, incluso con armas de fuego, pero en general ha sido una elección tranquila y el problema principal ha sido en las reglas para llegar al recinto. Ya dentro del recinto los protocolos se pueden cumplir, como suele pasar incluso en los bancos y en todas las reparticiones que aglomeran personas, respetar la distancia social, usar el barbijo, el alcohol, podían llevar su bolígrafo si querían las personas, pero la aglomeración al llegar al recinto parece que es el problema principal de esta elección de República Dominicana y creo que tenemos que tener esas malas prácticas como un conocimiento para mejorar nosotros. Definitivamente todo el mundo quiere ir temprano, creo que esa ha sido la regla. Todo el mundo asumió y mientras más rápido vaya, menos virus va a haber en el ambiente y por lo tanto voy a tomar menos riesgo y eso logra que la gente se aglomere. Entonces las reglas del juego van a tener que quedar muy claras. De cierta hora a cierta hora los números pares, cierta hora a cierta hora los impares, hombres en determinado horario, mujeres en otro horario, pero se tienen que construir reglas que le permitan al ciudadano no lograr esa aglomeración tan grande que ha habido en el ingreso. Nuevamente te planteo el tema. Yo creo que lo central en política y lo has planteado muy bien es si se va a reconocer los resultados de la elección. Yo veo que en este momento ya muchos líderes políticos en el país están empezando a abrir el paraguas para no reconocer el resultado de la elección y me preocupa porque lo mismo que en la elección del 20 de octubre el discurso del fraude ya comenzó en enero y había un permanente afán de todos los líderes políticos de cuestionar al órgano electoral, ahora se ha vuelto algo que tú resaltabas. Se ha vuelto a atacar al tribunal electoral y yo la verdad veo que el tribunal electoral con todas las críticas que puedes tener es un mejor tribunal que el anterior y no dudo que su debate interno lo lo ves en los votos disidentes. Ninguno de los temas complicados ha tenido un tribunal que no explique por qué estaba discrepando y hay muy buenos votos disidentes de los vocales en su debate interior. Creo que como sociedad deberíamos exigir que el árbitro no sea atacado en la forma que está siendo atacada y si hacen actos de corrupción irregulares con toda seguridad los denunciaremos, pero por el momento yo veo que algo a preservar es el rol del tribunal electoral. El tribunal electoral es el árbitro que nos garantiza el resultado y no tiene sentido atacarlo por una afiliación masista o llaninista o mesista porque yo no veo hechos objetivos que nos permitan afirmar eso. No sé cómo ves si es el órgano electoral el que nos garantiza el resultado. Sí, mira, me da la impresión un poco que hay como dos dimensiones ahora mismo en lo que estamos igual conversando. La primera es sobre el protocolo que se debería seguir, que se va a llevar adelante el día del mismo de la elección. Yo ahí también coincido en que garantizar que los centros de votación no sean aglomerados por las personas es una cosa, una premisa digamos fundamental, ¿no? Ahí también igual puede funcionar el hecho de que personas de por rangos de edad, digamos, acudan a los centros de votación, ¿no? Por ejemplo, o que hayan, algo que ya Salvador Romero dijo que era posible y era previsible, el hecho de que se haya más centros de votación y que con eso se pueda avilanar la idea de que algunos algunos lugares, algunos recintos sean menos aglomerados, ¿no? Eso creo que es bien importante en todo caso. La segunda cosa ahí también es, creo, el momento en el que la sociedad, en general la ciudadanía, va a sentir, digamos, cierta seguridad respecto a salir a votar y ahí creo que la Policía y las Fuerzas Armadas tienen que ponerse con todo, con todo ese día para apoyar al órgano electoral. Creo que esto es, esto es sumamente importante, ¿no? Es decir, el día en el que haya la elección es casi, casi como el día en el que se ha movilizado a nivel nacional la Policía y las Fuerzas Armadas para hacer unos cánticos en las calles y intentar levantar, digamos, la morada a las personas. Lo digo con cierta ironía, ¿no? Pero creo que es bien importante por eso que asuman, digamos, un compromiso fuerte, fuerte con este asunto y luego, por tanto, con la democracia. Esto es relevante, es muy importante, ¿no? Pero a ver, todo ese protocolo creo que se va a llevar adelante, me imagino, o tengo la seguridad en todo caso, que el órgano electoral lo está contemplando. Ya me imagino que en unos días más, en unas semanas más, ya nos dirán cómo van a, cómo vamos a proceder, ¿no? De ahí que viene igual, igual que en tu caso, viene cierta confianza por lo que está haciendo el tribunal electoral y además porque hasta ahora, mira, yo identifico como ya en el papel mismo de lo que es el órgano electoral, yo identifico como tres momentos en todo este tiempo. El primero es cuando se elige a Salvador Romero y a todos los vocales y se inmediatamente se pone en conocimiento un calendario electoral a nosotros. Se empieza a implementar el calendario. El único momento en el cual ha habido una suerte de crítica, digamos, hacia el órgano electoral fue respecto a la habilitación o inhabilitación de Evo Morales, que lo recuerde, en esos meses. El único momento. Yo ahí la única crítica que le podría hacer al órgano electoral es que ha fallado el nivel de comunicación con la ciudadanía en general, porque hay una cosa que ciertamente lo manejó muy bien Salvador Romero y fue el hecho de el calendario electoral. Fue muy escrupuloso y muy detallista en cumplir eso, es decir, en hacer aquello que las instituciones políticas hoy día están muy poco propensas a hacer, es decir, a acatar los plazos institucionales, ¿no? Lo que le faltaba era que de cara a la población saliera con dos datos claritos y contundentes para decir de esta fecha a esta fecha y de esta otra fecha a esta otra fecha. No se admite, digamos, más discusión sobre el asunto. O sea, esa claridad creo que faltaba un poco en la comunicación. No digo por eso que estaba mal el trabajo técnico, sino poco el mensaje, ¿no? Eso es lo que faltaba. Por eso digo, es lo único que recuerdo como debate, digamos, sobre el tribunal electoral. El segundo momento es ya cuando se paraliza el calendario electoral y quienes entran ya en la, un poco en el protagonismo del calendario electoral. Los políticos, porque ahí entra el más primero diciendo las elecciones tienen que ser en agosto, ¿no? Áñez diciendo no, no pueden ser en agosto, tienen que ser en otra fecha, qué sé yo, y todos los demás igual dando su punto de vista sobre cuándo más o cuándo menos deberían ser las elecciones. Ese es el segundo momento. Y ese segundo momento creo que genera muchísimo ruido, muchísimo ruido, porque tanto el nivel ejecutivo como el nivel legislativo tienen una tarea pendiente de construcción de legitimidad con la población. O sea, tienen un compromiso serio, serio de cómo generar credibilidad con nosotros. No lo tienen. Por eso han generado un montón de ruido más bien. Y eso creo que no ha ayudado, no ha ayudado en nada a que luego se plantee un nuevo escenario electoral. Eso es lo que quiero decir. Porque luego, menos mal, el órgano electoral sale con la noticia, cuando se estaba hablando mucho de qué estaba haciendo el órgano electoral en tiempos de pandemia, sale con la noticia de que había llevado adelante una serie de acuerdos políticos con las otras fuerzas para que se tratara una ley y se llevara adelante finalmente las elecciones el 6 de septiembre. La fecha del 6 de septiembre no es la fecha del MAS, no es la fecha de Comunidad Ciudadana, no es la fecha de los de Juntos, ni de Camacho. Es la fecha que el órgano electoral propone. Luego, por tanto, ahí ya empieza otra vez un trabajo que me parece, de nuevo, bastante resaltante, yo diría notable del órgano electoral, muy importante, hasta el día de hoy, ¿no? Porque Salvador Romero tuvo reunión con el MAS, tuvo reunión con la misma presidenta Añez, antes de que ella misma dijera que va a terminar finalmente promulgar la ley, eso hay que recordar también. Y creo que ahí, creo que ahí se impone más bien la figura institucional del órgano electoral por las otras, por los otros órganos, ¿no? Esto es súper importante. Ahora, y termino con esto, si quieres, y ahora, ¿sí? No, sí, dale, dale, Marcelo, dale, te escucho. Y decía, ahora, ahora, ¿qué es lo que institucionalmente el órgano electoral, para mi gusto, debería garantizar el día de la, para el día de la elección? Para mí son tres cosas que son fundamentales. La primera, tiene que garantizar que los observadores electorales vengan, y no solamente de la OEA. Tiene que garantizar que hayan, de todas las instituciones posibles, observadores electorales, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, igual que como cuando se está por empezar una competición deportiva, y los equipos se juntan alrededor del árbitro, y el árbitro les dice, tienen que jugar bien, si no juegan justo y no juegan bien, van a ser sancionados, lo mismo tiene que pasar, creo, en este caso. El órgano electoral tiene que reunirlos a los, a los partidos políticos, ya sea un día antes, o ya sea el día mismo de la elección, pero unas horas antes de abrirse las ánforas, y tiene que haber una foto, una foto en la que ellos se comprometan, se comprometan a jugar limpio, y a aceptar el resultado que salga de las urnas ese día, ¿no? Esto es súper importante, creo, ¿no? Y la tercera, que me remite a lo que decía hace un momento atrás, ese día, el órgano electoral tiene que ser más transparente que el agua, mucho más transparente, mucho más prolijo en el trabajo que se está haciendo hasta ahora, y mucho más transparente, lo digo, porque tiene que generar un ámbito de comunicación súper, súper fluido, súper fluida, perdón, con la población. No digo mostrando resultados, sino, yo estoy casi seguro, casi seguro, que se van a generar un montón de noticias falsas ese día, quizá un día antes o una semana antes, y tiene que activarse un mecanismo en el cual el órgano electoral desmienta, desmienta, aclare, aclare todo eso, entonces, con esos tres, con estos tres elementos que ahora mismo, digamos, se me vienen a la mente, podremos tener un proceso electoral más o menos fiable, más o menos fiable, y además, bastante pacífico, que yo espero de verdad que, igual que octubre del año pasado, la gente fue a votar pacíficamente, lo hagamos de la misma forma en esta ocasión. Veo mucha madurez en ese aspecto de la población, en nosotros, en los bolivianos, y espero que eso se vuelva a repetir, la verdad, yo tengo el deseo de que eso se vuelva a repetir, y de que se garanticen unas elecciones tranquilas y que de una vez resolvamos la crisis política que tenemos, ¿no? Definitivamente, Marcelo, yo te aporto ahí algunos elementos que creo que es importante como orientación de lo que está pendiente. El Salvador Romero, me parece bien, ha propuesto que 35 millones de bolivianos que iban para el financiamiento público puedan irse para las medidas de bioseguridad. Su presupuesto está rondando, supera los 40 millones, pero esto ya es, pues, el 80% del presupuesto, ¿no? Que ya estaba asignado a la publicidad y al fortalecimiento público de los partidos, que me parece que es un tema importante, tal vez ahí te pida que nos puedas aclarar por qué es importante el financiamiento a los partidos políticos. No es algo malo, es más, creo que esto ha sido una construcción no del MAS, sino una imposición al MAS en la ley de organizaciones políticas. El MAS no quería financiamiento, pero creo que hay una tendencia en el mundo de que es bueno financiar iniciativas como las de los partidos políticos y tiene otras connotaciones y otras obligaciones, entre ellas hacer el control a los partidos políticos sobre los fondos que reciben de los privados. No llegamos a conocer en Bolivia y comprender cuánta plata del narcotráfico puede estar financiando a determinados candidatos, no te digo partidos, pero sí a candidatos, y tampoco sabemos cuánto, cuánta plata se mueve por los lobbies empresariales, los lobbies de intereses públicos grandes, y cuando tú pones un poquito de plata ya tienes el poder para fiscalizar completamente toda la plata o todo el dinero que reciben, y creo que eso es un tema interesante, pero eso por esta elección ha quedado descartado, no se va a entregar fondos públicos, y esta ley ha sido sancionada justamente el día de ayer por la asamblea legislativa, se está entregando todos esos fondos para bioseguridad, todo el mundo lo aplaude, el ciudadano de a pie dice que bien que esos políticos y vergüenzas no reciban un peso, pero creo que tiene dos caras ese tema de que no reciban dinero los partidos políticos. Más allá de eso, tenemos ahora la promulgación de parte de la presidenta Áñez, ahora se ha vuelto todo un debate, ver si algo que sale de la asamblea la presidenta lo va a observar, o lo va a promulgar, tiene diez días para observar, ojalá que ya hoy día, mañana, ya promulgue esta ley, ya entremos en un calendario electoral que se active el 21 de julio, del 21 al 23 de julio, la actividad 40 del calendario electoral nos plantea que ya tienen que renunciar quienes no quieran ir de candidatos y los partidos tienen que nombrar personas en su sustitución, es decir, si entre el 21 y el 23 de julio no se bajan y no se crea ese concepto de unidad de la oposición, ya no se va a poder hacer después del 23 de julio, y estamos a la vuelta de la esquina, es la próxima semana, el 21 de julio. Este escenario se judicializa, estas dos acciones que se nos vienen, con el problema del tribunal constitucional, ya lo planteo, sí, como un posible problema. Todavía nos queda pendiente la decisión sobre el recurso de Camacho y Erick Morón sobre la constitucionalidad de las leyes que han llamado elecciones el 6 de septiembre, está pendiente todavía la acción de Óscar Ortiz, les diría que ambas debieran ser en mi criterio constitucional rechazadas, pero yo no soy el tribunal constitucional, el tribunal tiene que darnos la certeza y pronunciarse sobre esos dos temas que están pendientes y podrían implicar que la elección quede suspendida. Y tenemos tres recursos, al menos tres que he identificado, contra la famosa ley 421 y la distribución de los escaños. Tampoco tenemos una respuesta del tribunal constitucional en estos tres recursos. Ya te he hablado de cinco acciones que están pendientes dentro del tribunal constitucional, comisión de admisión o uno de ellos ya en el pleno del tribunal, que podrían cambiar radicalmente la historia del país porque se viene agosto. Y ahí lo cruzo, lo vinculo con lo que ha pasado en estos días. La presidenta Áñez no tiene síntomas, es asintomática, pero tiene coronavirus. La presidenta del Senado, la segunda autoridad también, y en la línea de sucesión queda Sergio Choque. Si aplicáramos esta regla del 169 de la constitución, Dios quiera que no grave su situación, podríamos tener una elección a cargo de Sergio Choque como presidente del país para llevar adelante la elección. Yo creo que ahí hay un tema que está así en lo jurídico, pero tiene connotaciones políticas. Creo que un presidente del MAS no va a gobernar con ministros de la oposición y cambiar ya a nuestro quinto ministro de salud en una crisis tan grave no sería bueno ni para el MAS ni para el país. Creo que deberíamos estar muy agradecidos con la providencia de que la presidenta Áñez sea asintomática y ojalá supere pronto este problema de salud. Resalto ese punto porque me parece que el árbitro, el tribunal electoral, tiene que ya darnos la certidumbre sobre la pregunta que se le ha hecho. Lo que tú planteas lo coincido, pero acordate que la crítica más dura de la Unión Europea y de los observadores tenía que ver con la publicidad y con el uso de los recursos públicos para la campaña. Ese tema de la gestión y la campaña. Ya hay una denuncia de mesa de comunidad ciudadana contra la presidenta Áñez por el uso del fondo público, del dinero público, y yo creo que el tribunal electoral está en tiempo de darnos certidumbre. Creo que no pueden declararse incompetentes, lo decíamos hasta en tono de burla, me acuerdo el año pasado, cuando ellos se declaran incompetentes en una atribución que es esencial a su naturaleza. Ellos tienen que controlar como árbitro quién utiliza los recursos públicos para hacer publicidad, para hacer campaña, y la confunde con gestión. Entonces creo que ahí está una decisión pendiente de ellos, ya han terminado todo su tema normativo y diálogo interinstitucional con el parlamento, todavía les queda el tribunal constitucional, pero nos tienen que dar mayor celeridad. Recuerdas lo de Morochata, que tanto hemos criticado de Evo, al final la resolución sale después de la elección, y no, pues eso no puede ser, no puede ser que esta denuncia de comunidad ciudadana no tenga certidumbre y no nos den una regla clara sobre el uso de fondos públicos, que es lo que más se ha criticado a la elección de Bolivia. No se ha criticado tanto el proceso o el día de la elección, sino ese momento previo de desigualdad. Mientras el MASA entregaba obras el fin de semana anterior a la elección, los demás partidos ya no podían hacer campaña, entonces creo que ese es un punto que el tribunal electoral tiene que actuar y tiene que darnos certidumbre. Yo lo que te pregunto, estimado Marcelo, ¿cómo ves este tema del financiamiento de los partidos políticos? Porque desde tu visión de politólogo me interesaría ver un poco si el modelo es bueno o hay que descartarlo al final del día. Sí, o sea, yo creo que hay que recordar un poco a las personas que el modelo de financiamiento público a las organizaciones políticas, partidos, agrupaciones ciudadanas o pueblos indígenas, no es el mismo que teníamos en los noventas en Bolivia, o sea, no es que se les asignan fondos y ellos administran los fondos, ¿no? Hubo por eso algunos escándalos, algunos problemas de cómo se administraban mal esos fondos. El modelo de financiamiento es un modelo mixto que es bastante interesante en todo caso y es un modelo en el que gran parte del financiamiento del dinero, actualmente digamos es lo que funciona por eso, gran parte del dinero lo administra el órgano electoral y lo deriva directamente a los medios de comunicación. Y se distribuye, es decir, las apariciones, las apariciones de los partidos políticos en los medios de comunicación se distribuye proporcionalmente a los votos que recibieron en la anterior elección. Eso es lo que ocurre. Por poner un ejemplo solamente, solamente para que se tenga una idea. Si un partido X recibió el 70% de los votos, bueno, pues aparece siete veces o tiene siete minutos o tiene 70 segundos, qué sé yo, en la televisión, en un canal. El otro partido ha recibido 20%, entonces aparece dos minutos o dos o veinte segundos, qué sé yo. Es decir, se va por eso distribuyendo de manera proporcional. Ahora bien, hay que asegurar también que algunos partidos que son más chiquitos también tengan la posibilidad de que aparezcan y generen digamos aquello que es el espíritu por el cual, por eso se financian las campañas con fondos públicos, que significa expresar sus programas, es decir, tienen que tener la oportunidad de difundir sus programas electorales, ¿no? Entonces, en la otra modalidad también se asigna la posibilidad de que los partidos más pequeños también tengan digamos una posibilidad de implementar digamos su, el radio de su, de la difusión de su, de su, de su mensaje apoyados también con algún financiamiento público. Entonces, no es por eso, no es que solamente es un cheque que se les da al partido y el partido hace ya y luego rinde cuentas, digamos, al final de la elección rinde cuentas y ya veremos si sale bien la contabilidad, ¿no? Tiene, tiene un propósito todo esto y por eso decía, el espíritu de esto es que nadie se quede sin la posibilidad de emitir su mensaje o mostrar su propuesta programática a la población. Y tiene esto un sentido, un sentido importante. A ver, hay que recordar, por ejemplo, la elección de 2014, ¿sí? El Partido Verde, que lo lideraba en su momento el que es ahora actual director del Fondo Indígena, el señor Vargas, ¿no? Sí. ¿No? Él, él lideraba, él era candidato del Partido Verde. En su momento no tenía su formación política, no tenían dinero ni financiamiento, obviamente, para hacer campaña electoral, ¿no? Entonces, yo recuerdo que ellos hacían quermeses, hacían un montón de cosas así, chiquititas, para, o vendían sándwiches en la calle para, para intentar, digamos, recaudar fondos para tener algún espacio, digamos, en radio o en televisión. Por eso es muy difícil. En cambio, digamos, un partido que puede tener un financiamiento, un financiador grande, como es Unidad Nacional, digamos, con Doria Merina, bueno, pues, no tiene muchos problemas, en realidad, en hacer campaña, ¿no? O un partido en funciones de gobierno, le ha pasado al MAS, le está pasando hoy día, juntos con Áñez, todo aquello que ellos dicen que es gestión, en tiempos electorales, se atribuye como campaña electoral por parte de los adversarios y por parte de la población. Ese es un problema muy grande. O sea, entonces, luego, por tanto, dejas de hacer gestión o dejas de decir la gestión que estás haciendo, se están enfrentando a ese dilema, ¿no? Entonces, por eso decía, el espíritu de fondo no me parece mal, por eso volvemos, creo, de manera correcta al tema de financiar públicamente las campañas electorales con algo, apoyando este tema, en ese sentido. El asunto es que ahora, claro, en un contexto en el que la población no tiene una respuesta clara sobre la cobertura sanitaria que puede recibir, los médicos se quejan de que no hay ítems, de que todo el sistema de salud no está, digamos, preparado para enfrentar la pandemia. Resulta contraproducente y políticamente incorrecto decir que se financien a los partidos, ¿no? Es decir, es bastante, bastante duro, ¿no? Por eso creo que una solución por eso bastante salomónica en este caso fue el hecho de decir, bueno, que se trate un poco el tema del financiamiento, pero a favor, digamos, de la bioseguridad, ¿no? Y no es una medida electoral, creo que ni desde el MAS que lo propuso, ni desde Juntos que probablemente estuvo de acuerdo, ni desde el órgano electoral que también lo lo apoyó, creo que no sé, no es una medida electoral, es una medida, creo que sensata en este tiempo en el que sinceramente estamos viendo gente incluso morir en la calle, entonces creo que es, creo que es esto, la sensatez en este caso, creo que, creo que es importante, ¿no? Es relevante ponerla, si quieres, ahí, ahí en el frente, ¿no? Pero luego viene después de eso otro elemento que igual me gustaría igual consultártelo ahora, es las últimas semanas. Estas últimas semanas, en lo que está ocurriendo en el caso boliviano, ya por eso preparando, por eso creo que estamos ya, si bien el órgano electoral no ha activado completamente el calendario electoral, pero las fuerzas políticas creo que ya se han activado, ya se han activado, y se han activado además en el siguiente sentido, creo que se ha introducido la política del espectáculo, pero de una manera impresionante en el caso, en el caso nuestro, es decir, alguien que me gusta mucho, que es Carlos Granés, le llama la política salvaje, o sea, estamos volviendo a los instintos más básicos, los políticos están volviendo a los instintos más básicos, y que significa hacer ruido, hacer mucho ruido, pero no hay, digamos, claridad, por eso hay mucho ruido, pero hay poca claridad, y ¿qué significa eso? Los retrato con tres momentos, ¿no? La señora Áñez delegando al Ministerio de Salud, al Ministro de Defensa, y yo la verdad es que no entiendo, es decir, en este país terminan gobernando, uno un poco analizando eso, el Gabinete de Ministros, en general uno tiene la impresión que en el país terminan gobernando ahora el Ministro de Gobierno y el Ministro de Defensa, y yo no sé, es decir, salvo que realmente estemos por enfrentar una guerra con otro país, o tengamos una organización armada dentro de Bolivia, no lo entiendo, yo creo que estamos más bien pasando una crisis sanitaria y social muy fuerte, ¿no? Y no entiendo cómo dos ministros que son en el orden de rango de acción de otro tipo de cosas que tienen que ver con seguridad y con control, estén ahora mismo, digamos, teniendo un rol y un papel protagónico muy, muy, muy fuerte, ¿no? Luego, segundo, es el tema del rol del Ministerio de Economía, es decir, el hecho de que el señor Parada haya salido. Esto también es una, esto debería ser, digamos, en el semáforo debería ser luz amarilla de mucha tensión, porque no es que esto es tan sencillo como que como que sacarlo, y bueno, que entre otro, ¿no? Es muy delicado, muy delicado porque se nos viene una crisis económica importante. Sumado a eso, el actual presidente interino del Banco Central con coronavirus. Y asumiendo funciones, otro, el que viene después de él, es decir, la sucesión constitucional parece que le está aplicando el coronavirus en realidad más que la política misma, ¿no? O sea, hay aquí una, un desbarajuste que es, es, es impresionante, ¿no? Y la última, la última figura que por eso digo mucho ruido, mucho ruido, es la presidenta diciendo que tiene coronavirus, pero ayer saliendo al balcón a saludar. O sea, la foto pareciera ser que es la más importante agarrando su, agarrando su mascota. La presidenta del Senado, Eva Copa, promulgando la ley de forma telemática, o sea, desde su casa y de forma virtual. O sea, ¿qué es eso? O sea, realmente, están gobernando, quieren, tienen el interés de ejercer la política en función del interés común, o tienen el interés finalmente de ejercer la política en función del interés particular, y están en elecciones, y luego, por tanto, lo que les interesa es más generar por eso ruido. Yo te lo pregunto, a mí me parece que es más ruido que otra cosa, ¿no? Claro, ahí había el tema un poco para ir cerrando lo de República Dominicana, solamente para verte por qué lo vinculamos. Ahí tenían 41 mil casos, nosotros tenemos un poco más de 45 mil. Hay un dato ahí relevante, que me parece que de Bolivia es diferente al resto del mundo. Ahí en República Dominicana tienen 20 mil recuperados, nosotros tenemos 13 mil, somos los que menos recuperados tenemos en general, en todos los datos estadísticos, y mi punto ahí va a decirte cómo estamos funcionando, cómo estamos reaccionando con el reporte de los casos. Creo que la cifra negra, siempre la hablo en delitos, en coronavirus es muy grande. O sea, la gente tiene miedo a decir que está enferma, los familiares tienen miedo a decir que su familiar ha muerto por esa enfermedad, y creo que la regla de reporte muestra esa incoherencia. Hay una distorsión y en estadística, lo que he aprendido de vos y tantas personas que en los últimos años he estado escuchando de estadística, es que estas distorsiones son porque están recogiendo mal los datos. La cantidad de recuperados es un dato que me llama mucho la atención. Retoma tu provocación, el diálogo que tú planteas sobre lo que es la política y el enfrentamiento. Ha vuelto a judicializarse. Si tú ves el escenario que se está viendo en estos momentos, Evo Morales tiene una imputación formal por terrorismo, creo que ahí hay que, entrando ya a la segunda parte del programa, analizar un poquitito ese tema. El fiscal general, el fiscal de la paz, Rudy Terrazas, que es el que preside o el que da la cara pública por la comisión de fiscales que ha imputado a Evo Morales, han planteado la acusación por terrorismo y financiamiento al terrorismo. Ese tema de financiamiento al terrorismo no sé si era solamente para ponerle un poquito de condimento, pero primero tienes que probar que hay terrorismo. Han descartado sedición. Todos los líderes políticos, sociales del MAS están acusados por terrorismo y sedición. No así Evo Morales. Han descartado la acusación por sedición, solo está yendo por terrorismo. Es un dato no menor. El tema de sedición tiene una implicancia y tiene una connotación de naturaleza política. Tú sabes que la ley de organizaciones políticas plantea que le puedes cancelar la personería jurídica al partido al que le demuestres que ha cometido sedición. No habla de terrorismo, separatismo o sedición. Entonces yo te diría que es una señal también del Ministerio Público decirle al MAS, ¿saben qué? Estamos investigando Evo Morales, pero no estamos investigando a ustedes y no pensamos con este proceso quitarle su personalidad jurídica. No los vamos a acusar de sedición a sus líderes o a su líder más importante. No es un dato menor. Ya han excluido la acusación de sedición sobre lo que ha ocurrido en este diálogo entre el dirigente, el amigo de Evo Morales, Yujra, y Evo Morales. En ese punto, como sabes, yo tengo mi posición de lo que es el derecho penal de acción. Hace muchos años, y ha sido una construcción muy dura de la humanidad, se ha descartado el derecho penal de autor. Hasta hace no muchos años, los 70, si eras gitano, si eras comunista, si eras una persona que no compartías el carácter de normalidad, podía ser procesado penalmente, y bastaba decir, este señor es gitano para que vaya a la cárcel, o este señor es comunista para que vaya a la cárcel. Entonces, ese derecho penal de acción es el que tiene la mayor importancia en una democracia. Yo castigo, peno, mando a la cárcel, uso todo el poder del Estado en aquellos casos en los cuales hay una acción que deriva en un resultado. Y el pensamiento no puede ser criticado, no puede ser objeto de persecución penal. Si yo pienso, la peor barbaridad, no voy a ir a la cárcel. Y eso creo que es algo que tenemos certeza. Pero esa libertad de pensamiento no se queda con mi pensamiento único, se transmite en la libertad de expresión. Por eso se habla con tanta fuerza que en Estados Unidos y en los países, en las democracias más avanzadas, incluso se permite que la gente diga barbaridades tan grandes como que cuando pasó lo de las torres gemelas, que deberías ir a conquistar esos países y cristianizar a todos esos salvajes porque merecían morir todos ellos. Hay un discurso de odio muy fuerte ahí. Hay un discurso de odio cuando algunas personas piensan que es buena la esclavitud. Hay un discurso de odio muy fuerte cuando queman su bandera. Pero hay un debate muy duro entre la libertad de expresión y la censura. Y parece que la censura y la censura previa son algo muy grave. Toco este punto porque el terrorismo y la sedición, pero especialmente el terrorismo, han sido objeto de mucha crítica por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por todos los profesores que hablan de derecho penal, porque de alguna manera estás penalizando el derecho de protesta social y estás penalizando la libertad de expresión. ¿Cómo Evo Morales dice o llega a decir, si es que lo ha dicho, él ya ha cuestionado que esa grabación sea legítima, qué acciones se iban a realizar? Porque ahí hay que entender muy bien lo que ha ocurrido. No es que tenemos la grabación de Evo Morales con Yucra. En realidad tenemos al hijo de Yucra grabando cómo conversan ellos dos. Es un tercero a la relación el que graba y difunde ese audio. Si esto es así, ha habido un delito en ese momento. El hijo de Yucra no podía grabar una conversación privada y menos difundirla. Esto está tipificado por el Código Penal Boliviano. No se puede hacer eso. No te pueden grabar sin tu consentimiento, ni desde el Ministerio de Gobierno, ni desde el Ministerio de Defensa, ni desde el hijo de Yucra. No se puede interferir las comunicaciones privadas no destinadas a la publicidad. Eso es un delito. Por lo tanto, ese delito no puede generar efectos jurídicos. Pero más allá de eso, muchos de nosotros, en el discurso privado, cuando estamos hablando con los amigos, debemos decir una serie de barbaridades muy grandes. Que en el contexto de la amistad o de la confianza o de la relación, son un debate de ideas, son un debate de pensamiento. Una cosa es que tú lo digas en cadena nacional con el fondo oficial y llames a un discurso de odio. Y otra cosa es que estés hablando con un amigo y digas una serie de barbaridades. Son otras las connotaciones que tiene eso. Pero creo que el escenario ya está marcado. Hay una imputación formal y lo que corresponde en este momento es un gran debate constitucional. ¿Se puede imputar a un ciudadano boliviano, así sea Evo Morales, sin que haya declarado previamente? Yo los invito a leer el 117 de la Constitución, el artículo 8.2b del Pacto de San José de Costa Rica. En Bolivia no se puede hacer eso. Es un principio que es muy importante. Solamente puede haber una consecuencia penal en tu contra si has tenido el derecho a ser oído. Primero tienen que escucharte y luego pueden generar cualquier consecuencia penal en tu contra. Eso no se ha respetado. Y en este caso, ni en muchos otros casos, creo que ya se ha vuelto una constante en el país que el fiscal aparezca con el mandamiento de premio y primero te detengan y luego te pregunten. Y en una democracia no funcionan así las cosas. En una democracia tiene que el fiscal acusarte, tiene que darte derecho a que prepares tu defensa, tiene que escucharte y después de eso tomar una decisión. Y siempre con control de un juez. Entonces, creo que hay un un debate muy interesante, terrorismo, libertad de expresión, sedición, defensa previa, juicio en ausencia. Este me parece, conociendo luego Morales, va a ser un caso que va a terminar en la Corte Interamericana por la connotación pública. Es un caso emblemático muy importante y creo que hay que agradecerle mucho al fiscal Rudy Terrazas, al ministro de gobierno y a todas las personas que están haciendo el procesamiento porque están cometiendo errores de manual. Todo lo que están haciendo en este momento para procesar Evo Morales le favorece, pero de una manera increíble. Todo lo que han hecho hasta el momento es algo muy grave porque te imaginarás que empezar a procesar o a convocar a 14 ciudadanos porque hayan hablado con Evo Morales ya es un exceso muy grande porque no vamos a poder imaginar qué es lo que han hablado y si me dicen que tienen las grabaciones, eso ya es un delito de marca mayor. No vamos a saber que han hablado y no puede sancionar penalmente a alguien por hablar con un líder político como Evo Morales. Más allá de eso, el caso de Patricia Hermosa que este lunes se ve si se mantiene en la cárcel o libre o sale bien en libertad, ojalá que salga en libertad. Por ser secretaria de Evo Morales no tiene por qué estar privada de libertad, pero más allá de eso, su condición de mujer, el COVID, el tema de todo lo que ha ocurrido alrededor de ella, creo que es un tema de derechos humanos muy preocupante y tienes ahí un escenario que me parece que va a seguir este debate que tú planteas. ¿Vamos a seguir con la política de los jueces? Seguro que parece que esa es la línea, ¿no? El juicio a Luis Arce por las gestoras y todo esto parece que marca lo que va a pasar en los próximos meses, hasta el 6 de septiembre. Sí, o sea, y es un poco preocupante o bastante preocupante esto porque yo lo denomino como la politización de la justicia en realidad, ¿no? Es decir, los políticos inmiscuyéndose, digamos, utilizando el recurso además de la justicia. Así como en el anterior programa, recuerdo que decía que era contraproducente o era muy poco en realidad útil que él más estuviera hoy día intentando revivir el tema del fraude, no fraude. Creo que embarcarse ahora mismo como ejecutivo, porque es claro que quien está maniobrando esto, es decir, desde la política misma, sobre este tema en particular de la imputación al expresidente Morales, tiene el mismo sentido, es decir, el rédito, me imagino que lo único que buscan es volver a ser apoyados por los que están acá, por los que estaban haciendo acampada en la residencia de la Embajada de México, o sea, porque eran los únicos que estaban, digamos, o sea, por eso digo, el grupo más radical, más pequeño, creo que están detrás de eso en realidad, ¿no? Para llamar la atención de ellos, porque la verdad es que el efecto político de esto me parece que es insignificante, de verdad, y sí, ciertamente, el efecto mediático produce, creo, en este caso, algo que sí, probablemente están buscando, y es el hecho de intentar tapar algunas cosas que han ido surgiendo las últimas semanas, respecto a lo que ha ido haciendo el ejecutivo, por eso, una ministra de salud que tiene, por ejemplo, hoy día, que está con coronavirus, y tres viceministros debajo de ella, que además han sido recientemente cambiados, también con coronavirus, entonces, no existe, hoy día, virtualmente el ministerio de salud, no nos hemos preguntado eso, o sea, por eso, justo en esos días, sale la imputación a Evo Morales, pero no nos estamos preguntando eso, es decir, ¿qué se está haciendo con el ministerio de salud? No hay ministra y no hay tres viceministros, o sea, los que deben estar encargados de manejar todo eso, no hay, ¿quién maneja eso el ministerio de defensa? Entonces, ¿qué está ocurriendo realmente con este, con este tema de fondo? No, no estamos, por eso, no estamos tocando los temas de fondo, sí, los estamos mediatizando, sí, más bien se está generando mucho ruido, por eso sí se está buscando salir de la manera, yo diría, más primitiva políticamente de las cosas, zafar de la manera más primitiva, y eso es seguir intentando revivir ese discurso de, pero los 14 años, los 14 años, los 14 años, o ese Evo, digamos, es el culpable ahí, ¿no? No, no va a servir, no va a ser, no va a tener, creo, una utilidad mayor, me parece, esto que están buscando hacer desde el poder político, y eso me remite también a lo que también tú lo comentabas, y creo que es bien importante ahora establecer este, esta distinción entre un juicio justo, el delito, el tipo de delito al que se le debería someter a la persona que se tiene sospecha, ¿no? A ver, no voy a relativizar, no quiero relativizar las cosas, pero un poco de memoria histórica creo que es importante aquí. El año 2001, 2002, Felipe Quispe es el que realmente hizo un cerco a la paz, pero contundente, no fue Evo Morales, fue Felipe Quispe, y todas las organizaciones campesinas de la SESUD se ve del altiplano. Eso sí fue un cerco, pero en toda la ley, ¿no? Realmente, o sea, hay que recordar un poco el desabastecimiento que había en la ciudad por semanas, y luego octubre de 2003 también, que ha provocado la salida de Evo Morales, digo, de Gonzalo Sánchez de Rosada, ¿no? Y en el 2000, la debacle de Banzer, ¿no? Eso forma parte, es decir, la protesta y el bloqueo, sobre todo, para mi gusto, forma parte de la tecnología de la protesta en Bolivia. No estoy eximiendo de responsabilidad a nadie, pero forma parte de la tecnología de la protesta en Bolivia, porque los canales por los cuales uno, con una demanda específica que tenga, se puede hacer escuchar, lamentablemente es o bloqueando o haciendo huelga de hambre, ¿no? O marchando. Entonces, y yo no he visto que Felipe Quispe ya entró a la cárcel por haber, o que Banzer, y fíjate de quién estamos hablando, o que Banzer le haya metido un juicio por sedición de terrorismo, digamos, al Maicu, ¿no? Y no recuerdo bien, a lo mejor tú tienes mejor el dato, si en la anterior constitución también estaba contemplado, digamos, esta figura que está, digamos, contemplada ahora, que es la que se están agarrando, digamos, desde el Ministerio de Gobierno para imputar a Evo Morales. No recuerdo bien, pero lo que sí recuerdo es que la efectividad del cerco que acomete el Maicu y luego la no imputación que se le sigue a él, en realidad, ¿no? Es decir, sigue una vida sindical, por eso. Por eso creo que estas cosas de la memoria histórica es súper importante. Y lo segundo, si bien es cierto que probablemente ya no entre, suponiendo que no entrara, digamos, dentro del esquema del delito de sedición y terrorismo, quizás sí dentro del discurso del odio. Ahora, habría que verificar eso, si eso es posible a ser punible, es decir, a ser sancionado con cárcel, ¿no? O más bien, eso merece, digamos, una censura pública. Censura pública, que creo que ahí sí coincido con que la gente, sobre todo la gente que vive en La Paz, en la ciudad, se manifieste. Es decir, manifieste estar en contra de esa posición de Evo Morales. Coincido plenamente. Porque obviamente está mediando, digamos, su derecho al abastecimiento, qué sé yo, está mediando la dignidad de ellos. Entonces, por eso hay que saber un poco diferenciar, creo que tenemos que tener un poco la orientación correcta para saber diferenciar qué tipo de delito probablemente sí fue o no fue. Y luego el contexto. Creo que el contexto es súper importante para entender, para describir, para explicarnos a nosotros mismos qué finalmente está o estuvo ocurriendo en el caso de Bolivia. Yo no sé, por ejemplo, si seguimos este ejercicio desde la política sobre la justicia con las cosas. No sé si en el eventual caso, por ejemplo, que Añez no siga gobernando el siguiente año, alguien se anime a hacerle juicio al señor Murillo porque dice que la gente se enferma, porque es, no es inteligente, porque lo hace a propósito, Dios. Esa declaración puede ser un atentado contra la salud pública y luego, por tanto, puede ser, Dios, pasible a cárcel. No lo sé, pero estamos generando por eso un círculo vicioso, o están generando en todos casos los políticos un círculo vicioso, utilizando la justicia de tal forma que aquello que vayan a lanzar ellos, yo creo que tienen que estar muy, muy seguros que no se les vuelva en contra el día de mañana cuando dejen de gobernar. No están, creo, entronizando bien la idea de que van a dejar de gobernar algún rato y no es, digamos, la forma más adecuada conducir las cosas con las vísceras, sino más bien un poco con la cabeza, ¿no? Y tener un poco de estrategia política que vaya más allá de cómo salvamos el día, el día a día, ¿no? Si tú pudieras ponerlo, por ejemplo, dentro de los delitos, escuchando solamente un poco el audio y viendo el contexto, ¿qué sanción buscaría si tú serías el fiscal, Iván? A ver, creo que ahí viene el tema de la protesta social, Marcelo, lo que ha pasado con el derecho de los ciudadanos cuando ha habido los 21 días en Santa Cruz o cuando hay manifestaciones que te bloquean, son una afectación al derecho de los demás, hay una privación ilegítima de libertad, hay una serie de valores que se destruyen cuando hay una protesta social, por eso la protesta social tiene que ser mesurada, tiene que ser ponderada, tiene que ser medible, yo no puedo hacer lo que hizo el Malchum, no debería hacer lo que se plantea en ese video, que como te digo, para mí procesalmente no amerita que haya un juicio, pero asumamos que Evo Morales lo dijo en un ampliado con todas las cámaras y con todo el país viéndolo, que no ha habido prueba ilícitamente obtenida, sino que ha sido en un acto público. ¿Es posible hacer eso? Hay un debate en este momento sobre esa posibilidad, porque la protesta social es protegida de manera amplia por la Corte Interamericana, por la misma Comisión, es una forma de libertad de expresión, por eso te reitero que es un tema de libertad de expresión. El uso de retórico, de palabras, de analogías, de figuras para llamar la atención de la gente y poder explicar sus posiciones debe ser muy amplia en los políticos. Te voy a poner encima el caso López Mendoza en Venezuela. Leopoldo López, el líder de la oposición de Venezuela, lo han condenado a más de 15 años, alrededor de 15 años de cárcel, porque ha llamado a las calles, a la gente, porque ha hecho un ejercicio parecido al de Evo Morales, porque dijo que la única manera de recuperar la democracia en Venezuela era en las calles, y convocó a los jóvenes y a la gente a hacer guarimbas y a hacer todo el tema de resistencia al chavismo y a Maduro. Y le han dado una pena de 15 años, no porque él haya sido el que ha puesto los cercos o que haya matado a alguien, sino porque ha convocado, ha llamado y la gente lo ha hecho. Entonces uno dice, siempre en este tipo de casos, es la palabra del líder. Que Evo Morales lo diga es muy diferente a que lo diga, incluso te diría, un diputado del más. La posibilidad de que la gente lo escuche y lo siga es muy diferente por la calidad de la persona. Pero justamente por eso, para que los políticos no se cierren la boca y hablen con toda la fuerza, se protege su libertad de expresión, se protege de manera amplia todo lo que digan. Una cosa diferente es que esa libertad de expresión llegue a un resultado. Por eso hablaba siempre del resultado. ¿Cuál es el resultado que producen las acciones o esa declaración, en mi caso hipotético, que dio ante las seis federaciones? Si no hubo un resultado, no hay delito. Ese es uno de los principios básicos del derecho penal. Acción, resultado. Y la investigación solo es probar el nexo de causalidad. ¿Fue el resultado de que haya desabastecimiento en la paz, que hubo desabastecimiento en la paz, esa declaración? ¿O fue en realidad la rabia y la falta de liderazgo que tenía toda la población del Alto y de las federaciones de campesinos de la paz, de la Tupacatari y de las Bartolinas? ¿Qué fue lo que llevó al resultado que se pretende producir? Y ese resultado es ilícito. Te planteo el ejemplo comparativo de Santa Cruz. En Santa Cruz también estaban desabastecidos. Estas herramientas de lucha y protesta social son terrorismo. Ahí te respondo que no. O sea, si el tema de lo que pasó con Camacho en los 21 días o con Evo Morales en este momento fueran terrorismo, estaríamos hablando de que el delito de terrorismo se ha distorsionado completamente. El tipo de terrorismo tiene otras connotaciones, otras características y otra tipificación. Por eso, la redacción boliviana ya está desfasada en el tiempo. Siguiendo un poco la línea argumentativa, ¿te acuerdas de todo lo que ha pasado con los movimientos islámicos y los periódicos, las caricaturas en Dinamarca de que satirizaban o hablaban exacto sobre el profeta y sobre toda esta situación que se ha dado allá? Ahí había un discurso de odio, porque esa es la pregunta de fondo en todos estos temas que estamos planteando. Si el político da un discurso de odio y convoca a la destrucción, convoca a la muerte, convoca a la esclavitud, convoca o ofende de una manera tan grave los valores de todo un colectivo mundial como son los musulmanes, ¿había un delito ahí? Por eso digo que es un debate que está todavía en ciernes, que está dándose en el mundo. ¿Qué alcance tenemos en la libertad de expresión? Porque la libertad de expresión es algo que da mucha democracia, que mejora mucho la vida de las personas y hay que protegerla, hay que proteger a los políticos y su único límite es el discurso de odio. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que en este caso no lo habría aceptado por ese tema la grabación. Si lo hubiera aceptado, lo hubiera conducido no por ese tipo penal, no por terrorismo. Yo creo que ahí hay un tema de responsabilidad por el discurso de odio y eso tiene que ver más con la afectación a otro tipo de derechos. No es un tema que puede implicar o ser juzgado por terrorismo. Hay definitivamente en nuestro código penal la posibilidad de sancionar a una persona por amenazas cuando estas son graves y esto podría implicar eso y obviamente tiene una sanción mucho menor que la de terrorismo. Quiero terminar, ya estamos con nuestro programa casi terminado, con un tema que me parece que es importante y terminar de cerrar esa idea que estamos discutiendo. ¿De qué está preocupada la gente? ¿Estamos seguros de que está funcionando la teleeducación? O sea, todos los que tenemos un hijo en la universidad, en el colegio o hasta en el kinder ahora, ¿estamos seguros de que estábamos preparados para el teletrabajo? ¿Es correcto que los profesores pierdan su trabajo o se les disminuye el sueldo? Hay una conducción desde el Estado para la educación. No estamos yendo por un buen camino en educación. No veo que hayamos tomado las medidas que han tomado en el resto del mundo para garantizar que hay una educación de calidad. Creo que no es motivo de orgullo para los jóvenes estar sacando 100 y estar haciendo todas las trampas posibles para lograr dar exámenes que no les van a llevar a aprender nada. Hay un acto colectivo de formar una generación sin las bases para poder desarrollar su vida futura, su universidad y su trabajo. Estamos conscientes de lo que está pasando. No estábamos preparados para ese teletrabajo, pero tampoco estamos haciendo nada para tener un plan serio de educación. Es justo que paguen los padres el 100% cuando estamos en este momento en una crisis tan grave. Creo que hay una crítica muy fuerte en el tema de educación y eso es lo que le importa a las personas. Lo mismo te puedo decir del tema de la salud. No estamos yendo bien por el tema de la salud. No puede ser que no haya un médico en este país que conduzca una crisis de salud. No pueden ser. No es una guerra contra el coronavirus. La van a perder si la ven como guerra. Este es un tema científico. Este es un tema de médicos. Es destinar el presupuesto de la policía y los militares a la salud. Y mira que estaríamos mejor que cualquier país de Sudamérica. Y es el ejemplo de Costa Rica y Uruguay. Los países exitosos, los países que no han militarizado el combate contra el coronavirus. Educación y salud sin agenda, ni del MAS, ni de la oposición, ni del oficialismo, ni de nadie. No tengo claridad de qué van a hacer con la educación porque viene una época de crisis climática y de otras crisis que se nos vienen muy duras. Tenemos que pensar y tener claro eso. Tampoco en la salud y te diría que mucho menos en la justicia. Hemos pasado de una carencia de jueces con índices altísimos de feminicidio, el caso de la niñita Esther ahora que ha sensibilizado tanto a la población y con la imposibilidad de acudir a los tribunales. Los tribunales se han cerrado, están funcionando a cuenta gotas ahora y aún así se les va a disminuir el presupuesto. Este lunes van a perder el 15 por ciento de su presupuesto por las normas del actual gobierno, les van a recortar el 15 por ciento de su presupuesto. A eso súmale la gravedad de la situación de unidad de injusticia que tenemos en este país. Yo veo que hay una situación muy crítica en la justicia y creo que los que trabajamos en esta área les hemos planteado a los ciudadanos hace mucho tiempo, hace dos años ya, una solución estructural. En ese tema sí debo decir que se aprobó, llegamos a aprobar el Código del Sistema Penal. Pienso que esa es una solución estructural, es una solución que le daba una respuesta al país en esta crisis tan profunda del sistema penal. Protestaron todos, nadie leyó el código o muy poquitos lo leyeron, muy poquitos pueden decir críticas concretas a ese código y ahora no tenemos después de dos años sino una crisis en las cárceles, se nos va a morir mucha gente, no tenemos justicia, tenemos un alto nivel de impunidad y no tenemos tampoco un debate serio sobre la justicia y no lo van a dar en esta elección, Marcelo. No nos van a hablar de los derechos humanos, no nos van a hablar de control de constitucionalidad, de elección de jueces, no es un tema que le interese a los políticos porque te quita votos, la gente quiere sangre, quiere 30 años sin derecho indulto, quiere castración química y quiere pena de muerte o cadena perpetua. Entonces los temas que realmente te solucionan el tema de la justicia no van a ser parte de la agenda. Por eso vuelvo al punto que tú planteabas, el espectáculo, el circo, ¿a quién le interesa? Parece que es a nosotros como sociedad, ¿no? Sí, a ver, cortito sobre lo anterior, yo creo que ahorita mismo se me ocurre, el discurso del odio no entraría dentro de los tipos penales, pero sí debería entrar en la sanción pública, en la indignación pública, y cómo se castiga, cómo castiga la indignación pública, por el voto. Exactamente. No hay otra, no hay otra forma más, es decir, aquel que se manifiesta, digamos, con un discurso del odio, debería ser castigado con no obtener votación. Creo que eso es, digamos, una forma de resolver institucionalmente y sanamente nuestros problemas, ¿no? Por ahora, digamos, se me ocurre decirlo, luego lo segundo que planteas bien, creo que nos da para otro programa, y de hecho creo que podemos hablar de toda esta distinción de el teletrabajo, que yo en realidad lo, lo, para mí el sinónimo del teletrabajo es precarización laboral, básicamente, ¿sí? Pero bueno, ese es un debate por eso más profundo, y el estado de lo que significa, digamos, la educación en el país, con todas las salvedades de lo que significa lo virtual hoy día, ¿no? Yo vengo de la experiencia de la docencia, que la vivo ahí todos los días, y veo, digamos, estudiantes que te hablan y que tienen, digamos, ahí su celular en la mano y que cualquier pregunta le están buscando ya en el internet. Pero yo no sé si realmente se está activando, como dices tú, en lo sano, es decir, para potenciarse ellos mismos, ¿no? No lo sé. Creo que es un debate que realmente lo tenemos que encarar. O sea, me da, soy bastante, igual dudo mucho de que estemos yendo, digamos, a algo meramente positivo. Ojalá me equivoque, ojalá que esto sea más de nuestra realidad, pero, pero ciertamente son desafíos que son estructurales y que, y que de nuevo coincido también en que no nos van a encarar en esta elección. Nadie lo va, nadie lo va a plantear, porque plantearlo sería plantear una visión de país distinta a lo que teníamos antes, y nadie está planteando eso. Entonces, no sé dónde vamos a terminar, pero bueno, por ahora hemos terminado este programa más exitoso. Eso sí estoy de acuerdo. Estamos, hemos terminado el, creo que ha sido muy, muy importante, es la idea que siempre teníamos con esto, de compartir nuestras ideas desde lo jurídico, desde lo político, creo que esa complementariedad la tenemos que seguir profundizando desde lo económico, desde lo internacional, desde toda la visión de seguir pensando, no seguir pensando que somos el centro del mundo. Creo que el contexto internacional es terrible, ya tenemos una pandemia, pero tenemos una crisis ambiental muy grande, y te digo que esos dos temas de la pandemia y la crisis ambiental no los van a discutir nuestros políticos hasta el 6 de septiembre. Se van a concentrar en el circo, y como población, como sociedad civil, tendríamos que empezar a seguirles exigiendo, interrogando sobre estas cosas. Ojalá que acepten la invitación que ya les hemos tenido muy cordialmente a muchos de nuestros compañeros políticos para que nos expliquen qué es lo que están pensando hacer con el país en estos temas tan importantes y a de cara a las elecciones. Como siempre a los oyentes y a la gente que nos ha escuchado, muy agradecidos, muchas gracias, y es un honor siempre estar con ustedes. Gracias. Saludos. Chau, chau. Hasta luego.